Voy a dejar el loco, voy a ir al 203, ponte tú. Gilberto, Gilberto, no a las caídas, sí a los porrazos. Eso, bombarde. Muy bien. Excelente. Bueno, deseamos que Chile era un lugar privilegiado últimamente para ver fenómenos ufológicos que me dicen de este en Copiapó. Hay que escucharlo, un par de amigos, un verdadero espectáculo, perdón, de luces que miran del azul al violáceo y completamente anonadado, sí, señor, estamos viendo este fenómeno de luces en el cielo que bailan entre sí. Parece una, surgen otras del primero y luego un espectáculo de figuras geométricas ante el par de jóvenes testigos. ¡Violazo! ¡Se amagó! ¡Se amagó, se amagó! ¡Toma! ¡Se amagó! Ahí es el único voto. ¿Viste? Está abajo, se amagó. Está en un punto fijo, una. No tengo daño. ¿Sí? ¿Viste lo que abre? Mira, la luz que sale de los lados. ¿Qué? Espérenme, por supuesto. El que está más arribita, inclinado, salió del más grande, acaba de salir otro más que se perdió. ¡Mira! Mira, mira, con su río, con su río de cabrilla, ¿me está? Mira, son más, son más. ¿Qué mierda? ¿No vamos más? Pero mira, ahí está mi consecuencia. Esa la luz, en la sangre roca, acá lo es normal. Sí, no, total. El video entero muestra planos referenciales con otro edificio, otras luces de la ciudad, árboles, en fin. Mira, mira, finalmente, yo me atrevo a decir uno, dos, tres, cuatro, Hay como seis objetos por ahí y uno que se perdió hacia arriba la leche y no, no, no. Exacto. Todo parte con el primero coño. Sale uno, sale otro que ya no vuelve más y de este comienzan a aparecer otros y empiezan a formar como figuras geométricas. No es notable. Mira, mira, cómo se va a ver. ¿Eh? Exacto. Una flotilla. Una flotilla. Muy bien. Hay que tener el ojillo con eso. ¿Qué es una flotilla? Ojo con aquello. ¿Qué es una flotilla? Es el flotador de los extraterrestres. ¿Qué es una flotilla? Claro. Gente, muchas veces hay una imagen impactante. Que no está desafate. Acá se dicen, es que se parece Gilberto un bombero de la CONAF. Los dos huelen a pasto quemado. Hola. Impactante la imagen, ¿eh? ¿Cómo saben? Si no se puede leer, ¿cómo saben? ¿Te pasaste? Pues bien, Copiopono es el único lugar. También en la plaza de armas a plena luz del día. Porque antes el fenómeno ufológico, si bien había un poco de videos en mucho tiempo, generalmente eran de carácter luminosos en la noche, que llamaba la atención. Hoy día se ven hasta plena tarde, ¿cierto? Con todo el sol ahí, mostrando el fuselaje del mismo. Mira. Esto, güey. Plaza de armas. Toma. Acá están diciendo que anoche también se avistaron en... Oye, sí, sé que... No, pero fuera de broma. Y ahora, mientras vuelvo... Curicó, 10 minutos, se vio un ovni al noreste de Curicó. Hay varios que han captado... Algunos han registrado a través de celular y las cámaras. Oye, ¿sabe dónde está Bravo? Esta cuestión en Concepción. No paro más. En Concepción así ya, pero... Sí. A patotados individuales. Sí. Vamos a Concepción. Sobre 30 metros. Mira, oye, es genial como las personas iban agarrando un cierto expertise descriptivo de las cosas. Dicen, yo calculo que mide tanto. La distancia. Y mostré un árbol. Dijo, a ver, por este árbol yo creo que... No sé si se ven bien los colores acá, pero yo diría que es tanto con tanto. No, las calles así ya son todos testigos profesionales de este fenómeno. ¿Qué pasa? Hay un río, ¿eh? Este de... Está súper alto esto y en los textos... Es el río del ambiente. De los caceroleos que no se acaban en este país muy bien. En Coquimbo también se vieron en la noche en miércoles. En Coquimbo. Hay avistamientos... Y la Serena con su celo despejado en Coquimbo también. Ok, tú se califican como ovni, objeto de olor notificado. Algunos pueden calificar como Foo Fighter. ¿Se acuerdan que se habla de esas luces? Ah, claro. Son las pequeñas que acompañarían a las grandes naves. A ojo, ahora los Foo Fighters, ¿sabéis qué? Los Foo Fighters siempre se ven como a la altura de edificios de tres pisos. Nada más se meten. Esos son totalmente intrusivos y se ven a la altura de los árboles. ¿Y a ver, ¿y pueden hacer una diferencia un poquito más acabada entre un Foo Fighter y un ovni? Foo Fighter es un término que es una mezcla de palabras durante la Segunda Guerra Mundial que es Foo, por favor, de fuego. Foo Fighter y fighter de luchador. Fíjate que en la Segunda Guerra Mundial iban estos aviones grandotes, ¿cierto? Norteamericanos. Y ellos hablaban de un arma secreta que tenían los alemanes. ¿Cuál fue a su sorpresa cuando empezaron a tomar base? Hicieron cuenta que los alemanes tenían en su informe, oye, los gringos tienen un arma secreta, haciendo referencia a los mismos. Hicieron cuenta que no eran ni un lado ni otro, sino que unas extrañas luces que seguían de cerca los aviones. Y como que eran testificaciones, esta cuestión que es una esfera de luz del puerto de una pelota de básquetbol, ponte tú, pero de pura luz. Y a veces se metían dentro de los aviones, podían traspasar la materia y quedaban locos así. ¡Ay! Se metió esta cuestión. ¿Y no dañaban los aviones? No, nada, nada. Es como que está hecho solo de energía y se entiende que es como una especie de cámara robot, así como que va y capta todo. Y cuando hay Foo Fighters, efectivamente, después aparece por ese lugar un ovni. Claro, o sea, donde hay un Foo Fighters hay una nave cerca, que fue la que lo mandó. Es una nave pequeña, no pilotada de reconocimiento, así se puede entender. Qué difícil diferenciarlo, en todo caso, si uno ve algo... Ah, porque son chiquititos, porque son así. Ah, comparado. No puede caber nadie ahí. Perfecto. Entonces, es una cosa muy chiquitita y siempre se ven a la altura de la ciudad. O sea, como te digo, no más de un edificio de tres o cuatro pisos, están así muy cerca del suelo. Son bonitos. Gracias por la aclaración. Suena chiste, pero también hay que tomarlo con humor. Un tipo dijo, yo veo platillos voladores en mi casa, en el interior de mi casa. Cada vez que llego como a las cuatro de la mañana, unos platillos voladores, ¿qué me tira mi señora? ¿Qué pasa? ¡Ay, la risa pasa! ¿A quién? ¿Mala tu risa? Mala. Me gusta mucho. Y aunque todos se ríen de él. Ahora, ojo. Salfa, en último tiempo mucha gente está soñando con la llegada extraterrestre. ¿Sabís qué? O sea, serán... ¿Sabís que me encantaría decirle, no, se sabe tú, pero es cierto, ¿sabes? La gente dice, ¿por qué sueño tanto con extraterrestre y que me llevan? Espera, espérate. A partir de las imágenes que uno propone muestras, ¿no? Oye, espérate. Es que, ¿sabes qué? Lo voy a contar porque no creo que haya sucedido. La otra vez, quedé así y desperté todo. Me ocurrió a mí, pero fue muy real. De hecho, quedé metido si es que no había pasado. Pasa lo siguiente. Ya. Bueno, tres de la mañana, comienzan a ladrar los perros insistentemente y como que sube la escalera, ladran así para tratar de ir por la ventana y bajan. Se escuchaba. Uno deducía que estaban haciendo eso. Y yo estaba así como, ay, que dejen de ladrarnos, así que ¿quién va a estar? No pasa nada. Y viene mi señor y se levanta. Entonces, yo digo, quieta acá, si no pasa nada. Y uno regresa como en cinco minutos y los perros se quedan un poco en calle de venta, así como que uno hace... Y después, en cinco minutos, digo, voy. Y aquí, jurado, voy. Flacho, no me acuerdo más, pero no me acuerdo más porque parece que es un sueño. Y recuerdo venir caminando por el antejardín de la casa. Ahora, abro la puerta y hasta mi señor me dice así y... Y está como el perro, me dice, no nos vamos a acostarnos a la mala. No recuerdo haber salido, pero te juro que llegué caminando. Ahora, me acordé de esto cuando desperté en la mañana y tenía las patas cochinas, pero puede haber sido producto de que pisé algo en el suelo, en el baño. O sea, se meten los perros con las patas en barra y yo, nada, pues se mezcla. Pero... fue raro, fíjate, pero también me pasó. No, la gente está subiendo, pero además tiene que ver con el bombardeo de información respecto a la caída de un meteorito, de un cometa, que vendrían los extraterrestres, los ruidos, entonces la gente empieza, como dice Gilberto, a psicosearse hay un delirio colectivo que tiene que ver con esto, preparación que es lo que hemos hablado exactamente, como en la serie de este de ahí para adelante, para hacer la corta amigos míos, alcanzamos a ver otro video, vamos a hacer este ovni sobre Santiago de Chile, en la noche por favor, acá en Santiago de Chile exactamente, mira eso lo captaron desde aquí, en rojo en Antofagasta el que usted mencionaba ¿qué es? ¿la cola? ¿qué es? pero cachai, sube, baja mira, ayer ha sido una pregunta muy al lugar, Felipe, que decía ¿pero pueden ser aviones que hacen ese tipo de maniobras? No, porque no se devuelven, porque los aviones de guerra exacto, los aviones pueden acelerar no frenar, no existe un freno en el aire, entonces se devuelven y pasan para el otro lado ¿un pillano? bueno, muchas veces la gente se confunde, que hay zonas que se hacen muchas pruebas, tanto la fuerza aérea el ejército se hacen problemas en el desierto y el gente dice, oye, escuché ruido, qué cosas pero, tiene que ir con eso, ¿no? como una A-37 Thomas Hokes eso es un avión, claro desde un avión lo captaron esto exacto, es como sale la parte de la ala que cuando uno va con la ventanita sí, es rara la ala sí, es rara la ala salud gracias todo raro atención, vamos con el siguiente un ovni que supuestamente dice escoltar a... no, esa era ¿escoltar? meteorito en el Cusco, toma ¿a qué? esto fue dado por las noticias de los noticieros de Perú o sea, un espectáculo que te pasaste imagínate, finalmente terminó por desintegrarse completamente antes de impactar el suelo oye, notable el sistema de defensa que tenemos ¿estás ahí cuento? si no fuera por la atmósfera así que quema todos estos bicharracos estaríamos así pero viviría un estado de metralleta en el espacio la que ha recién impactado un montón de veces lo que pasa es que además la vegetación después lo cubre y la erosión el viento, la lluvia la nieve, qué sé yo en términos de porcentaje a ver tanto mar son malas posibilidades que caiga ahí que en otro lado entonces todo se da pues bueno, por eso que hay vida acá bueno, ¿qué es lo que pasa? primero se vio esto en la noticia y después fíjate, hay personas que si no me equivoco están en la ruina de Machu Picchu está grabando y se alcanza una flotilla así que es tan extraordinario que yo en lo particular tiendo hasta a dudar pero no veo ningún error mira, es que esto es impresionante pasan como 17 en total tú, los círculos, los 6 exacto, es tan determinado si uno los ve de cerca es realmente un montón ¿qué te pasaste? gracias por el zoom mira, ahí va mira, mira, no hay son varios mira y vuelven a pasar otro turro más que es uno diferente ya pues 17 17 no, puede ser una con varias luces pasó ah, claro, no porque se separan unas de otras no, no mantiene la misma forma bueno, ahí viene, mira pero son muchos, muchos, muchos y son como de cuatro grupos eso es lo que yo decía que voy a ser los mic peruanos claro, pero excepto los que iban así para empezar ya, claramente ahora, yo te insisto me he dedicado a leer a todos los tuites que tratan de buscar explicación donde dicen, mira esos ruidos se transmiten a través de la tierra y pueden ser aparentemente las placas que se acomodan y quedan estos ruidos subterráneos que de algún modo van asomando hacia la superficie y lo escuchamos como un rumor que hablábamos ayer pero que nunca antes había pasado por eso, después decían claro, pero lo que te quiero decir es que hay una mayor sensibilidad a querer escuchar algo lo mismo pasa es que, como te digo suena como como no escuchar eso y antes antes lo había cachado es muy fuerte ya, pero ayer ayer escuchaba a un especialista y decía hay una cosa así como de 600 temblores al mes en Chile sí, te pasaste y como de 3 grados para arriba todos los meses terminando entonces es muy probable que la tierra emita ruidos que lo hacen que lo hacen que lo hacen habitual en Chile más ahora después del terreno porque lo escuchas de noche porque de noche tú estás tranquilo hay más silencio y estás en el reposo hay mayor sensibilidad Chile, pero Kiev, Brasil, México Cuba, Estados Unidos está lindo Chile hoy que sepas pero paga tampoco lo único que me vamos a otro también que se fue este Machu Picchu otro beso y ahí sí que el ovni todo el rato se ayudaron más encima a poner esa ciudad seguramente es como un paseo turístico para ellos y hace todito estos años ayudamos a estos indígenas a crear esta ciudad una cosa así o como diría Jaime Maussan lo emplazo a ver el platíbulo ahí es el templo del sol no no, un círculo rojo mirense los hay va cuando te lo dejo esto ¿ah? no lo vega verán hábil la sideral qué hueé ahí va hay dos son dos mira, yo este y el anterior yo creo que están por verse de verdad no pondré mi mano al fuego por ellos y que la gente no le tenga miedo de hablar de ovni ovni es un objeto no identificado puede ser eventualmente un moterito chatarra espacial pero pero hasta un plástico volando podría ser no hay caso no pensemos que eso es un plástico terrestre claro no necesariamente un platillo volador exacto claro es todo lo que no se puede identificar y punto porque no sabemos lo que es oye este a través de un satélite viendo la progresión la evolución del de como se llama el tornado el huracán Irene exactamente a green fíjate que descubrieron así con con toda la fotografía hd que tienen estos aparatos en el espacio el siguiente ómnibus a ver esto es notable y tú afuera está todo el rato pasando mira esto fue genial pero va a pasar va a pasar volando para arriba esto fue en directo en la televisión qué onda eso con qué onda porque no pudieron negarlo puede ser basura espacial puede ser basura sin embargo algunos en las caminatas espaciales se han perdido hasta guantes de astronautas entonces hay cosas dando vueltas y chatarra y que dicen que es real peligroso te echáis un meterito con satélite o algo toma en fin tengo tantas cosas más para contarles pero eso será el día lunes con una sal de fruta y muchos más recuperaditos cuídese maestro